Los pajaritos cantan en la mañana Cuando están alegres en la vida Y tú cantas Porque tu corazoncito sufre Y llora Hoy nacen lindas canciones Compensas de amor Yo soy Mari Fernández Tu chica maravilla del requinto En tu corazon Siempre unido Con su marca musical Los luceros del Perú Desde el día en que tú te fuiste Yo lloro sin tu amor Desde el día en que tú te fuiste Yo sufro sin tu querer Yo me dejo llena Yo me dejo llena ¿Por qué eres de ser? Tema si me dejas Llorando y sufriendo Tema si me dejas Llorando y sufriendo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Desde el día en que tú me enamoré de ti Desde el día en que tú me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti ¿Por qué eres de ser? Tema si me dejas Llorando y sufriendo Tema si me dejas Tema si me dejas ¿Por qué eres de ser? Tema si me dejas Llorando y sufriendo Tema si me dejas Llorando y sufriendo Tema si me dejas Ahora que te alejas Ahora que te he nacido No quiero que llores No quiero que sufras Cuando la otra mujer Te trate muy mal No quiero que sufras Al recordar mi amor Ahora que te alejas Ahora que te he nacido No quiero que llores No quiero que sufras Cuando la otra mujer Te trate muy mal No quiero que sufras Al recordar mi amor No quiero que llores Al recordar mi amor Ojalá seas feliz Al lado de otra mujer Al lado de otra mujer Y nunca me recuerdes Siñorar César Paucar Llorando y producciones Toda la vida Elizabeth Carrasco Miller Ayala José Miguel Lamar Toda la vida Toda la vida Múbanse 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 Todos La chica más linda es la chica maravilla del requinto Mari, Mari Fernández, para ti con amor Los pajaritos cantan en la mañana, cuando están alegres en la vida Y tú cantas, porque tu corazoncito sufre y llora Hoy nacen lindas canciones, con besos de amor Yo soy Mari Fernández, tu chica maravilla del requinto En tu corazón Siempre unido Con su marca musical Los Luceros del Perú Desde el día en que tú te fuiste Yo lloro sin tu amor Desde el día en que tú te fuiste Yo sufro sin tu querer Y yo me lo cuyo en la cual quieres hacer Tema si me dejas llorando y sufriendo Y yo me dejo llorando y sufriendo Porque quieres hacer Tema si me dejas llorando y sufriendo Tema si me dejas llorando y sufriendo Tema si me dejas llorando y sufriendo Me enamoré de ti Pero me dejas solita Y yo me dejas llorando y sufriendo Y yo me dejas llorando y sufriendo Porque serás así Te vas y me dejas El amor A veces te trae dolor Felicidad Pero así es una duridad Desde el día en que yo te he visto Me enamoré yo de ti Desde el día en que yo te he visto Me ilusioné yo de ti Y yo me lo cuyo en la cual quieres hacer Tema si me dejas llorando y sufriendo Y yo me dejas llorando y sufriendo Y yo me dejas llorando y sufriendo Tema si 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 me dejas llorando y sufriendo ¡Con amor!